Música Decién empiezo a comprender Que te he llevado en mi Desde que supe distinguir Entre amor y mujer Desde que supe valorar Entre mis bolas de jugar Y un beso Y acabo de tanto besar A otras te encuentro Comparto el centro de mi juventud Con el final de tu niñez Son dos etapas que al azar Se unieron para derrotar al tiempo Y enséñame Mujer del hechicero a navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo Y hazme sentir Con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor Pudo vencer al tiempo Y búscame Cuando la tarde pierda su esplendor Cuando tengas la noche Entre tus brazos Y en el lugar Que allá en la oscuridad Nos ocultó Suspirarás Desde el primer abrazo Y enséñame Mujer del hechicero a navegar Mujer del hechicero a navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo Mujer del hechicero a navegar Y hazme sentir Con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor Pudo vencer al tiempo Y búscame Cuando la tarde pierda su esplendor Cuando tengas la noche Entre tus brazos Y en el lugar Que allá en la oscuridad Nos ocultó Suspirarás Desde el primer abrazo Vaya que rico Con sabor a Cuba Mujer del hechicero a navegar Hazme sentir Con el contacto suave de tu piel Acaríciame mujer Hazme sentir con el contacto Suave de tu piel Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Hazme sentir con el contacto Suave de tu piel Esta vida loca Loca, 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 loca Ay me tiene desquiciado Hazme sentir con el contacto Suave de tu piel Quiero tenerte en mis sábanas blanca Y tenerte para mí Toda la noche mujer Y mira como dice papo Suave de tu piel Ponle sabor Suave de tu piel Manos para arriba Suave de tu piel Quiero tenerte entre mis brazos otra vez Suave de tu piel Quiero sentir tu olor Estaciarme contigo Suave de tu piel Ay mira como dice Mira como viene Mira como goza Suave de tu piel Recién empiezo a comprender Que te he llevado en mi Suave de tu piel 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 A注